Jajajajajajajajajajajaja ¡Caímos yaé yo! Se sur el caballo Por eso ya Se sur el caballo Van a la chico Man disgusting Almost ¡Para matar! ¡Para matar! ¡Meu! ¡Oia! ¡Meu! ¡Meu! ¡Para pisar, pa! ¡Para matar! ¡Meu! ¡¿Qué fue yo?! ¡Chico, te bato, Chico! ¡Te bato! ¡Ole va a tener acá! ¡Chico, te bato, chico! ¡Para matar! ¡Para matar! ¡Para matar! ¡No pech हesón no caballo! ¡Chau, fue! ¡No, no! ¡Para matar!